Señoras y señores, vamos, música de terror, señoras y señores, porque no saben el agarrón que nos dimos Elisa y yo ayer en la televisión aquí en los Estados Unidos, fue muy fuerte. Recuerden que Laura siempre la hemos buscado para el derecho a réplica como hacemos con todos, ¿no? Y dijo, nos dijo barbaridades de que nunca nos iba a dar una entrevista, que nunca iba a compadecer con nosotros, que lo que iba a hacer era demandarnos, porque el 26 de agosto del año pasado, Elisa, nosotros le sacamos la investigación que ella tenía. Claro, investigación que hasta la fecha de esta entrevista, chequen ustedes, como ella dice que no sabía y se trata de respaldar de que la triple tributación, o sea, en lo que la hemos visto que ha andado por todos los medios, pero que nadie, nadie de los medios la había enfrentado como lo hicimos, esta es la primera parte de este enfrentamiento con Laura Voz. Directamente desde Acapulco vamos a presentar a Laura Voz. Laura, bienvenida, te recibo con esta pregunta. El día 26 de agosto, ya casi más de un año, dimos a conocer en este programa que tenías una investigación por evasión fiscal en México por 14 millones de pesos. Hola Laura, bienvenida a China, amigo. Hola, Javier. Hola. Hola, Elisa. Hola, Laura. Nos dijiste de esta investigación cuando la sacamos hace un año, dos meses. Te agradezco, te agradezco muchísimo la pregunta y de verdad que hay gente que dice que esto de esta otra vez es prófuga, me he golpeado la cabeza, tengo amnesia, o estoy totalmente loca para una entrevista con todo lo que se han reído, se han burlado y me han guiado, pero a mí la verdad eso no me importa. Les cuento algo. Esta investigación se origina en el 2012. ¿Por qué se origina en el 2012? Porque eso es muy importante, Javier y Elisa, que lo sepan. No por evasión de impuestos, no, 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 no. Mi contador se olvidó de mandar el cambio de dirección y al olvidarse de mandar el cambio de dirección hicieron una auditoría. Y creo que fue lo mejor, porque si hubieran pasado los años, la cosa se hubiera complicado. Les voy a explicar bien de qué se trata y esto lo tengo en papeles. Yo no sabía, por ejemplo, que si tú mandas, Elisa, yo vivo acá, pero mis hijas en Estados Unidos, Javier lo sabe también, yo mando el dinero para allá. Televisa me despuenta una parte y manda el dinero para allá. Ojo, chicos, yo pago como Laura Bozzo, yo no tengo empresas para deducir impuestos. Laura Bozzo, rotondo, ahí y ahí, y yo no tengo ningún problema y nunca los he tenido impuestos. Bueno, resumo, cuento corto. Mando la plata a Estados Unidos. De ahí, de esa cuenta, la regreso a Perú, perdón, a Perú, si así he hablado de Perú, a México, una parte a Perú, y de ahí la pongo en otra cuenta de ahorros. Y luego, eso se llama triple tributación. Yo no sabía de esa triple tributación porque en Perú no existe eso. Si el dinero es de un mismo origen, no te pueden cobrar tres veces, porque lo que me han cobrado a mí, que son 12 millones exactamente, son más de lo que yo he ganado en todo un año, más los impuestos que yo he pagado. No sé si me dejo entender. Laura, no sé si está. Pero no rosa el lavado de dinero, Laura, eso, digamos, ¿por qué te pagan en Estados Unidos si vos vivís, sos mexicana ahora y estás en México? Nunca menciones esa palabra de lavado de dinero porque me parece una ofensa. No, te digo, digo, ¿por qué este movimiento? Que si yo hubiera hecho esas cosas, sería millonaria, tenía mansiones y no estaría en la ruina viviendo la herencia de mi padre, ¿no? Entonces, es muy simple, Javier. Mis hijas están allá. Y yo primero mandaba el dinero allá para pagar todo lo de mis hijas. Y de ahí lo traía nuevamente acá. Eso no es ningún lavado, eso es lo normal. Eso lo han investigado a fondo. Y no hay ningún problema, tampoco se trata de grandes sumas de dinero. Yo depositaba en Miami porque mi casa estaba en Miami, Javier, tú sabías que yo vivía allá. Mi esperanza ha sido regresar a Miami siempre, ¿no? Y yo también tenía mi cuenta acá, pero primero pagaba la casa, las cosas de mi hija. Para mí primero siempre han sido mis dos hijas. Y entonces, obviamente, si lo depositaba acá y de acá lo convertía en dólares para mandarlo allá, era un caos. Y yo mandaba a mi cuenta de Gualfargo. Es más, yo pedí que me hicieran una investigación porque a mí me encanta que las cosas transparentes... Laura, pero a ver, Laura, es, mira, para... Sí, mi reina. Mi amor, mira, tú has dicho bien claro todo este discurso, lo hemos visto en todos los medios, pero es difícil de creer que una persona preparada, una abogada como tú, no sepa que en cualquier país del mundo se tiene que pagar impuestos. Ahí es donde viene también... Elisa, yo sé perfectamente que se pagan impuestos. Lo que yo no sabía es que tenía, que era triple tributación. Ahora, acá no estamos discutiendo de pagar o no pagar. Estamos llegando a un acuerdo, ¿no? Para que sean conscientes de todo. Yo perdí esto, sí, es cierto, es mi responsabilidad. Y lo que hay que pagar, se paga, ¿me entiendes? Pero yo no he sido de esas artistas con empresas fantasmas, nunca. Yo toda mi vida pagó con mi nombre. Y sabiendo tú que tenías esta deuda, Laura, nos dijiste mentirosos cuando sacamos hace un año o dos meses la noticia. Y tú sabías que tenías este proceso desde el 2012. No era evasión de impuestos. Era un problema de triple tributación. Perdón, pero me han hecho dos endodoncias, ¿sabes? Y estoy hablando porque se trata de ustedes, porque no... No, tranquila. Bueno, un cuento chino, ¿no? Porque en realidad la triple tributación, lo que sea, y lo que vos decías, o sea, si es una abogada, tiene que saber ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué le pagaba Televisa en Estados Unidos? Ahora, hay que ver una situación ahorita en lo que sigue con esta entrevista. Él dice, ella se escuda que le mandaba el dinero a sus hijas. Sus hijas son unas señoras cuarentonas. Una de ellas es encuerada profesional. No son niñas. Digo, cada quien sabe si se encuera o no se encuera. Pero vean la educación de Laura para a estas vegestorias seguirlas manteniendo. Adelante. Laura, te cuento. A mí Cristian me dice, Cristian Suárez me dice, Laura puso el departamento de Acapulco a nombre de las hijas para no pagar impuestos. Es decir, ¿por qué no tenés una propiedad en México, por ejemplo? A ver, a ver. Escucha, escucha esa pregunta espectacular. Primero, cuando a mí me dan de regalo el departamento, yo inmediatamente lo puse en fideicomiso, porque no tenía en ese momento nacionalidad constituyente mexicana. Y lo pusimos a nombre, yo lo puse a nombre de mis dos hijas. Yo tenía mi casa en Gustilucan, en el Estado de México, que era comprada y está en la prueba con el dinero de mi madre. Mi madre me dejó mucho dinero, bueno, no mucho, pero una cantidad de dinero fuerte. Pero como me dijo que yo era una loca, salvaje y un animal irresponsable, porque así me decía mi mamá que era una irresponsable, una loca, me dijo, no, la herencia no es para ti, es para tus hijas. Y esa casa de Gustilucan, yo tengo todos los papeles que te los puedo mandar, la transferencia que se hizo cuando se compró la casa, todo era nombre de mis hijas. Ahora, algo, Javier, importante, Lita, quiero que me escuchen, que lo ruego. Cuando hay ese problema con el SAT, yo hablo con el SAT y les mando una carta diciendo, si yo les dije, ¿a quién se fue con la casa de Gustilucan? Es de mis hijas, ya veré cómo, porque yo si tengo trabajo, tengo talento, gano y recupero. Más de una vez lo he perdido todo, Javier, yo te lo he contado con el arresto. Pero bueno, regresando, muy bien, dije yo, tengan la casa. ¿Y sabes qué me contestaron? ¿Qué? Que no, que no les interesaba la casa. Yo tengo el papel, porque claro, acá me acusan de depositaria infiel. Infiel sí he sido, pero depositaria infiel nunca en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque si yo hubiera sido depositaria, me debían haber notificado. A mí, ¿me entiendes? Si nunca notificaron nada de depositaria. Laura. Por último, una cosita más me ha adorado, Seriani, una cosita. Cualquier periodista que me, acá en México, que me atacaban, que vendió la casa, que embargada, podía haber ido, una cosa muy sencilla, ido a registros públicos y haber investigado. Porque yo hablé con la jefa de registros públicos, y antes de venderme a casa, como dice el Ada, Elisa, soy abogada, tan animal no puedo ser. Yo me fui a registros públicos, a mí me dieron el certificado de no embargo. Laura. Porque el crédito fiscal se pija después. Bueno, ahí está, sigue explicado. Y te escucho, Laura, te escucho, te escucho, abuelita. La verdad es como que, no es que me dio lástima, pero la veía tan, tan nada. Laura Bozzo se ha vuelto tan nada de lo que era la Superwoman, la Wonderwoman. Hoy es realmente una cucarachita, una cosita muy chiquita. Tuviste, en la entrevista me di cuenta, porque como que tuviste compasión por ella, ¿no? Es que está acabada. Laura Bozzo se terminó. Esto lo que queda es la última entrevista que debe dar y retirarse a Perú. Es decir, esto ya está. Porque además... O las islas Caimán, porque la gente de Perú no la quiere ya tampoco. No, los peruanos que se la lleven. Ella nació ahí, el karma es ahí. Pero los peruanos que culpa tienen ya bastante. Bueno, los incas se la mandaron por venganza a los españoles que conquistaron América. Bueno, fíjense lo que viene, comadritas. Perdóname, ahorita lo presentas, pero déjame decirles. ¿Se acuerdan que aquí les estuvimos presentando como desde el Perú ella venía llevando actores? Aquí les pusimos a los actores, les sacamos casos del Perú, casos de México, de sus realities. Y vean con la babosada que se defiende la señora. Pero vamos a ver. Nosotros fuimos los primeros, aunque muchos medios no lo pusieron, como suelta la sopa y ahí sale el sol y todo eso. Todos los de México. Todos los de México se rajaron. Todos los programas de México cubrieron a Laura Bozzo. Y no pusieron los audios que nosotros teníamos en exclusiva, que no están editados, que no son ilegales y que ella nunca nos pudo demandar por eso. Porque esos audios son verdad. Y son un WhatsApp de una conversación ella con otra persona. Y no importa la otra persona. Lo que importa es Laura, ella la famosa. ¿Y por qué insultó tanto a Telemundo, a Juan Osorio, a Televisa, a María Celeste y a todas las mujeres? La llama Pú. Y a los mexicanos, comadres, que les hemos dado a esta extranjera una carrera. Estos audios, sí, los sacamos nosotros en exclusiva, pero es importante recordarles, comadres, y decirles, a quien no lo sepa, que lo tenían todos los periodistas de México. Y nadie lo puso. Y a los grabaderos, nadie los quiso sacar. Vamos a verlo. Laura, nos lastimó muchísimo escuchar eso, ya sea que, como tú dices, que te han grabado, pero hablar eso de un país que te ha dado trabajo y una oportunidad. ¿Por qué, Laura? Yo como mexicana te lo pregunto de frente. ¿Por qué? ¿Puedo hacerles una pregunta a los dos? Sí. ¿A los dos, ah? Sí. ¿Qué sentirían si un amigo de ustedes que duerme hasta en su cama, que es como hermano, ¿ok? Evite audios que él provocó. Porque, ¿qué hace tú si esa persona que es tu hermano del alma te dice, Laura, Juan, soy del Perú, hablar mierda de ti. Y claro, tú has tomado varias copas de vino, porque yo no lo voy a negar que a mí me encanta tomar de vez en cuando. Muy bien. Y Javier también lo sabe. Bueno, y de ahí, ¿me entiendes? Te hinca, porque eso sí, ni boca es mi bendición para la televisión y mi maldición para la vida privada. Porque todas mis vidas he tenido ese defecto. A mí me hinca, me pones un cuchillo de ese contexto. Sí, es un hijo de... Así soy yo. Pero, Laura, a ver, los audios no están editados. Laura, los audios no están editados. En este productor argentino me hinca, yo contesto. Laura, ¿no te parece un poco infantil? Laura, escúchanos, por favor, te hemos dejado hablar y esto es un punto muy importante, porque al aclarar esto, no solamente nos lo aclaras a Javier y a mí, se lo aclaras al pueblo de México. Laura, ¿no te parece infantil decir que quedaste mal con un amigo que te traicionó, pero al final tú dijiste lo que piensas de los mexicanos que te hemos dado una oportunidad? ¿Me puedes escuchar un segundo? Claro. Sí. Ok, si tú estás pasando por un momento horrible, ok, y esa persona viene y te dice, mira lo que te han hecho, cómo te han humillado, cómo te han tratado de India, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo me siento India y a mucha honra, yo puedo haber dicho estupideces, pero te digo algo, se los digo a los dos, obras son amores, yo he llegado mi vida en Tapachula, en un giro negro, ¿me entiendes? Cerrando prostíbulos, he salvado a 53 niñas de trata, he hecho la brigada de Laura por todo México. Laura, pero también te has subido en un helicóptero supuestamente que ibas a llevar ayuda y fue un montaje, Laura, ¿por qué no contestas así claro y firme? ¿Por qué? Tu verdadero sentir. anda, te reto, venga acá y vamos a la pintada y vas a ver todas las obras que yo he hecho en la pintada. Pues lo vamos y lo vemos así como todos los documentos que dices que vas a mandar. Mira, con todo respeto, Laura, te pido como mexicana que te disculpes por lo que le dijiste. No soy tan mexicana como tú. No, no, una mexicana, una extranjera que tiene la nacionalidad, Laura, que se expresa de esa manera. ¿Por qué no con humildad pides una disculpa a los mexicanos de la manera que te expresaste? No, 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 acá la gente me conoce. ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado estos tres meses? Me he dado cuenta del amor tan increíble que me quieren y cómo me han cuidado y protegido a la gente más humilde. Pues eso no se nota en redes. te invito a Acapulco, de verdad te lo digo con todo mi corazón, te invito a Acapulco, vamos a la pintada. ¿Tú cómo dices una cosa dices otra? Mira, el viernes pasamos un audio donde nos decías que nos hacías el favor de darnos esta entrevista y el fin de semana fuiste a dar una entrevista en Perú y ve lo que nos dijiste. Adelante del audio, por favor. Nos dijiste cloaca. A ver, chicos, chicos. Adelante con el audio. Escucha esto. Me molesté con ustedes. Un canal de espectáculos. Creo que es, si no mal o equivoco, de Chisme No Like. Tiene, tiene bastante... Mira, a ver, a ver, a ver. Dime. No hablemos de una cloaca, ¿ok? Ya. Porque eso no es chisme, eso es cloaca. O sea, que ellos, ellos, ellos... Donde tenía destruido la imagen. Perdóname, si vamos a hablar de periodismo serio, hablemos de periodismo serio. Ahora, si vamos a hablar de una cloaca donde sacan audios en editar, mejores editados para hacerme daño de conversaciones privadas que yo no he autorizado, perdóname, pero yo no te puedo dar la entrevista. Laura, somos una cloaca, tal vez porque destapamos mucha miércoles... A ver, mi rey, esas palabras fueron del productor cuyos audios, que los puedo mandar, tú propagas. Esas palabras fueron de él, porque yo nunca la había escuchado. Y con esa chica... Lo dijiste el sábado con Patricia Arbolú. ¿Os puedo hablar algo? Sí. Un minuto. Ok. Si yo les estoy dando la entrevista es porque quiero dejar la guerra atrás. Yo lo que quiero es ir a hacer una entrevista con usted, y a Zoom, y papelito manda, papel por papel, y voy a enseñar los videos. Sí, porque no has mandado nada de veras. Ahora. Está en mi Instagram, pero yo puedo enseñarte lo que hice, que tú dices que fue un montaje en la Acapulco, yo te puedo enseñar, ¿ok? Sí, enséñanos. No sabes que yo le salgo de la vida, pero... Sí. A ver, Javier Ceriani, ¿de dónde tú vienes? Que es Argentina. Sí. Y de donde yo vengo, a pesar de que soy mexicana, vengo de allá. No hablamos así. Está bien, pero a ver, bueno, pero llamar cloaca a unos periodistas que te están investigando, porque además no fue con mala leche, nosotros agarramos las cosas tuyas y las sacamos, porque nos llega a investigar, nosotros pusimos la tarea de investigarte cuando estaba fugitiva. Bueno, aquí la cloaca, qué fuerte, lo dijo el sábado y nosotros sabíamos que ya nos iba a dar la entrevista el lunes y nos dijo cloaca y todo con Patricia Arbulú, quien acusó a Orlando Segura de todo el acoso sexual. Pero eso no es lo grave que nos haya dicho cloaca, Javier, lo grave es que la señora en la entrevista como ustedes acaban de escuchar dice, eso no lo dije yo, lo dijo un productor. No, lo dijo ella. Cuando la estamos escuchando y se la estamos poniendo, o sea, para que vean lo que venimos siempre diciéndole que esta mujer, ¿se acuerdan también en esta, que siempre lo hemos dicho que ya dice cualquier cosa y aquí cantinfeó. Cantinfea, claro, dice una cosa, puede otra y sí contradice. ahora, fíjense ustedes, lo del helicóptero se lo dijimos y ella dice, te voy a comprobar, ven acá y con papeles, desde que ya salió de estar fugitiva, que la perdonó la ley en México, ha dicho, tengo con papeles quiero que me digan, a nosotros no nos ha mandado un solo papel. Nada. En todos los programas de espectáculos que ha estado, que ha dicho, tengo todo en papel, ¿a quién le han dado un papel, Laura Bosso? Aparte, Elisa, dice que me quiere ensuciar a mí con que soy sudamericano y que allá decimos, nosotros no decimos puto país, o sea, realmente, nunca se insulta a un país, menos nosotros que somos inmigrantes, que tenemos un respeto por la bandera de otro país, porque acá, en este país, tenés un accidente y que el que te puede salvar es de cualquier país del mundo, se tiene un respeto por la bandera, porque no podés tener esa xenofobia por un país. Y luego, cuando la enfrentamos y le decimos, a ver, fue un montaje lo que hiciste del helicóptero que se pone como loca y hasta ahora quiere que sea Santa Laura Bosso porque nos dijo, es cerrado prostíbulos, o sea, no, 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 por favor, o sea, yo no me atrevería a ni siquiera haber dicho eso cuando tienes una hija que disculpen con la pena, pero véanla en sus redes. Y otra cosa, Elisa, que nosotros la confrontamos es porque ella cree que todo esto fue una campaña de un amigo de ella que la traicionó, no, el material de que nosotros tenemos de Laura salió de diversas formas, de distintos lugares. Y todos los periodistas lo tenían, nadie lo puso. Y la única vez que revelamos, Elisa, y fue en esta parte, lo de Cristian Suárez, no es porque haya sido nuestra fuente, Cristian Suárez le mandó a todo el mundo fotos de la hija de Laura operada con el agujero, ¿te acuerdas? Exactamente, que también se lo dijimos en su cara. Se lo dijimos en la cara. Miren, lo que van a ver ahorita, aquí también en su jeta le dijimos que recibe regalos de poderosos, se raja y le decimos lo de Rubí, Elisa, Ah, bueno, Herubiel. La cartera de Gucci que le regaló. que aquí lo sacamos en exclusiva. El espejo del gobernador donde hace el TikTok en el que es el sol de Acapulco. Vamos a verlo. Espejo que tenías en ahí en Acapulco, ¿te lo regaló el gobernador, sí o no? No, me lo regaló el artesano, que ya puede ser el nombre del artesano. ¿Y por qué cuando lo dijimos lo mandaste a sacar, a esconder? Sí, llámalo ahorita. Ahorita te voy a decir el nombre de los artesanos, en este instante te lo digo. Yo no acepto regalos de gobernadores, porque a mí me vale madre la política. Pues también Herubiel te regaló una bolsa. Herubiel me regaló una bolsa. Ah, bueno. Yo no sé dónde sacan esas informaciones porque de verdad tú me dices que Cristian Suárez ha dicho que el departamento. Yo no lo creo porque Cristian Suárez y yo, digamos, hemos conversado, las cosas se han solucionado y no sé, a mí me parece extraño. Yo Herubiel sí lo conozco, ¿ok? Le agradezco eternamente todas las campañas que hizo conmigo para labios leporinos, ciegos, sordos. Operamos a cientos de cientos de personas. Parte la operación de las siamesas. Sí, si yo tengo un político que puedo ayudar a que la gente la gente Sí, pero para mí nada. Mira, Laura, aquí también hemos presentado todos los actores que has llevado desde el Perú a tus programas. Entonces, es bien difícil creerte porque como dices una cosa... A ver, nos mandaste un audio diciéndonos que nos ibas a dar ahorita una entrevista el día de hoy y el mismo fin de semana te fuiste. Soy la conductora pero responsable de lo que... Yo soy la conductora, yo no conozco a nadie antes del programa. A mí me sientan y puedes preguntárselo a Alexis Núñez. Yo me siento en un sed y en la primera vez y en la primera vez que yo veo a la persona es cuando entra y me dicen yo no conozco nada. ¿Tú quieres decir que tuvieron casos falsos? ¿Tuvieron montajes? Yo no tengo nada que ver. Lo juro por mi vida. Laura, Laura, cuando volvamos... Laura, cuando volvamos... Eres mentirosa. Bueno... Alexis Núñez, Magda Rodríguez y todos los productores de Laura están siendo acusados en este momento por Laura porque ella se lava las manos. Claro, y aparte, o sea, bien claro, le dije eres mentirosa. Aquí hay que recapitular algo con esto que está negando que ella nada más se sienta se está contradiciendo porque por un lado dice que va y hace obras que opera labios leporinos aunque, pues digo, nos quedó claro con la foto ahí en el helicóptero pero por otro lado dice que ella no sabía nada desde el Perú cuando en los programas se dicen yo soy la que hago y que pase el desgraciado y investigamos y yo hice o sea, como dijiste hace ratito la señora se tiene ya que retirar. Señoras y señores vamos a la última parte esto es fuerte porque le pusimos contra la pared las miércoles que habló de Adamari López y el cáncer y la doctora Polo que es una líder acá en Estados Unidos de las más grandes más queridas de la industria del espectáculo cómo la confrontamos con eso pero lo más importante Elisa es la raíz y los que leen en la Biblia lo deben saber nuestras queridas cristianas la raíz de todos los males el amor al dinero adicta al dinero la cual no le permitió estar en el casamiento de su hija y no va a estar en el nacimiento de su nieto más desgracia que eso más infierno que eso Laura no hay Laura Bozzo está con nosotros dijiste que Adamari especulaba con el cáncer y que la doctora Polo no era un ejemplo para los inmigrantes tampoco era para ser una gran líder de la televisión ¿por qué? no lo he dicho exactamente no fue así la persona a ver déjame terminar la persona que estaba al costado mío me dice no porque Ana María es la reina le dije sí Ana María es la reina de la televisión pero yo soy la reina de los corazones de la gente eso fue lo que dije y también dije de Adamari yo sufro de cáncer de seno y te puedo enseñar las cicatrices y todo como me lo han quemado porque yo no tengo vergüenza a mí me vale lo que digan la gente yo muestro todo pero yo quiero preguntarte una cosa que no me has contestado ¿quién es más traidor? ¿quién es tu hermano del alma? ¿te grabas sabiendo que no estás bien y te provoca para decir estupideces o la persona que las dice? pero Laura a ver vos estás empeñada en que ¿quién me dio a mí o a nosotros los audios? no importa eso porque en realidad porque no están editados no están editados de hecho hasta el mismo hasta el mismo Cristian ha repartido no a mí a un montón de gente la foto de tu hija con la nalga toda podrida es decir acá hay muchos vos generaste muchos enemigos que han sacado y hoy Cristian es tu amigo imagínate porque Cristian Suárez adora a mi hija y siempre ha tenido una relación y eso fue un problema de hace años que a usted por cierto le ocasionaron una respuesta a mi hija porque se curó y se solucionó pero que él lo haya sido me parecería terrible mira Laura yo lo que te digo honestamente yo como sudamericano no conocemos pero en este momento no quiero que me trates bien tratame para la mierda pero con honestidad no pero por eso te digo a ver mira yo soy sudamericano y tengo un respeto por México porque yo siento que es mi segundo país yo no soy mexicano soy argentino que me aceptan este tipo de cosas dañan muchísimo la imagen de los sudamericanos que queremos triunfar en México porque realmente estuviste tres meses fugitiva este país de Estados Unidos no te quiere Perú no sabemos si te quiere tampoco a ver que hacemos contigo Laura tú no sabes tú no puedes juzgar como me quieren o no me quieren porque el público usado en Estados Unidos me adora y te voy a decir algo no me ha contestado quien es más traidor pero ahí la dejo pero bueno no para pero que tiene que ver vamos a decir más traidor tu amigo pero que tiene que ver que tu amigo te haya traicionado al insulto que dijiste que te querías largar de este país y lo que dijiste de los mexicanos eso es lo que te estamos pidiendo que pidas una disculpa Laura a ver Elisa Elisa escúchame un ratito por favor si te escucho yo un minuto quiero que me escuchen por favor de donde yo vengo cuando nos calentamos podemos insultar al papá a la mamá a los hermanos a todo el mundo porque somos así ¿me entiendes? y ese es mi defecto mi madre me ponía chile en la boca porque me decía a veces me agarraba las tirazos porque me decía no puede ser que tu hables y después pienses y que porque te provocan tu contestes pero eso pero sos una comunicadora sos una comunicadora una abogada una según tu una líder de opinión no podes decir eso ni en privado a ver yo lo dije en privado que haya un traidor que lo haya sacado en público porque la verdad eso es lo que piensas eso es lo grave Laura porque no pides una disculpa no importa lo que hizo tu amigo por algo lo habré hecho se habrá sentido mal porque te ayudó a ver Elisa yo no soy ninguna artista ni estrella ni líder de nada soy una persona que la gente la quiere cuando yo he salido me enteré en una audiencia que me daban arresto ha sido la gente más humilde de este país la que me protegió ¿por qué te protegieron en Acapulco? ¿quién te protegió Laura? ¿quién te protegió? hay gente que lleva las peces de México a escondidas ¿me entiendes? como tú lo hablaste Laura Laura ya pide una disculpa pide una disculpa a los mexicanos por lo que nos has dicho porque te hemos dado una carrera te hemos dado una patria y es injusto que te hayas expresado así en privado traicionado a lo que fuera de México si vas a hablar sola es difícil que yo pueda hablar entonces te pido por favor si me quieren entrevistar que me den el derecho a réplica por favor adelante adelante por favor te lo pido mira disculpas a mucha gente tengo que pedirle en esta vida no solamente a México también a Perú que en un momento determinado les saqué la mierda por el arresto y por toda la injusticia que vivís ¿me entiendes? pero mis obras hablan por mí el que yo le he dado mi vida a ese país habla por mí porque yo estoy acá no me voy a mover de acá ahorita estoy organizando la navidad en el penal de aquí de Acapulco pide una disculpa y ya porque si no te vas a ir a ese penal y hablando y si tengo que caer perdón lo pido porque yo soy una persona que habla muchas veces con el hígado y tú también Javier Seriano ¿no sentís que el amor al dinero no te ha permitido ni siquiera estar en el casamiento de tu hija? ¿no sentís que hay un mea culpa que tenés que hacer? Amor al dinero sería millonaria millonaria si hubiera tenido amor al dinero pero si tenés cartera dijiste por escrito que eres rica que tienes el dinero de la herencia ¿sabías que metí a mi hija en un lío con el aire al rey por estar acá? Amor al dinero solo tengo la herencia de mi madre y de mi padre si hubiera tenido amor al dinero pero Laura tenés cartera de 50 mil dólares Laura te gusta el dinero sos una mujer que te gusta el dinero sos adicta al dinero no me importa un carajo el dinero yo puedo estar vestida de canelo que ya ha vendido algunas cosas aunque gracias a Dios tengo la herencia de mis padres repito y tres propuestas de trabajo entre ellas una dios Laura yo no te creo yo no te creo que aquí hay mucha incoherencia yo soy totalmente desprendida Laura fuera amante ¿por qué no con humildad? mira nos quedan 30 segundos Laura 15 segundos Laura con humildad pídale una disculpa a los mexicanos y punto a ver no una cinco cuatro mil porque este es mi país que me abrió las puertas y me dio todo lo que tengo nos vemos el día de mañana Laura tenemos que dejarte esto no termina que me quiero como soy Laura Bozzo en Chisme en vivo de frente a nuestras preguntas gracias Laura gracias Laura los quiero y encima nos dice me ha adorado los quiero y una disculpa vuelvo si eso eso no cuenta como disculpa se la estuvimos pidiendo desde un principio no llegó humilde acuérdense que en el audio anterior dijo no 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 a mi la gente me quiere le dijimos claramente pues no se nota el amor de la gente en redes que es de la manera más fácil que la gente pues se puede comunicar con ella yo creo Javier que esta señora ya ves que dijo que nos iba a poner ahí en su bioserie yo voy a hacer quien Adela Mich pon Adela Mich que lo haga exactamente por favor porque va a ser una serie de payasos antes podrías haber hecho a Magda pero ahora como adelgazaste no bueno yo les voy a decir algo se lo voy a decir porque muchos sudamericanos van a trabajar a México van a ocupar un lugar a México y también a vivir o sea México le abre las puertas a los sudamericanos no somos así no somos así muchos sudamericanos tenemos mucho respeto por México y por cualquier país que nos cobija que nos da una segunda y tercera oportunidad y obviamente le está pidiendo perdón a Perú porque quiere es el último lugar que la va a recibir porque cuérense que también les habíamos dado información de que ella a pesar de que en México se la pasó diciendo que no se movía de aquí que se quedaba en México que iba a seguir trabajando en México las cenizas en Acapulco exactamente en el Perú dijo exactamente lo contrario que regresaba al Perú miren yo creo que ya perdemos más el tiempo tratando de tener una conversación con esta señora no se puede que es claramente una mitómana una persona sin vergüenza y te voy a decir algo Laura podrás ser mexicana en papeles pero tú no eres mexicana nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes